Con el objetivo de reforzar la seguridad de las inmediaciones de los planteles educativos, la Policía Quintana Roo de Benito Juárez dispuso de un operativo de vigilancia con motivo del regreso a clases. El operativo de regreso a clases dispuesto por la Secretaría de Seguridad Pública contempló desde muy temprana hora la presencia de 285 oficiales a pie, tierra y vigilancia estacionaria en el exterior de los centros educativos del nivel básico para garantizar la protección de alumnos, docentes y padres de familia que este día regresaron a las diversas escuelas de la ciudad. Establecen un operativo especial con un estado de fuerza de 55 elementos para dar realidad en las calles y avenidas cercanas a los planteles educativos para apoyar a los peatones, agilizar la circulación vehicular y vigilar que se cumpla el reglamento del tránsito en el exterior de las escuelas.